¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Me paso rápido por el canal para dejarles un par de informaciones. Hoy a las 9 de la noche voy a estar en el Método San Lorenzo. Estará participando también Adolfo Rez. Así que nos vemos ahí. Un orgullo para mí. Nuevas noticias a nivel de la liga local. Esta es una noticia para todos los clubes. También quiero que me comenten si hay hincha otros clubes del otro lado a ver qué piensan de esto. Se amplió el cupo de la gente que podrá ir a la cancha. Es algo que se está por confirmar en estas horas. Creo que tiene que ver un poco con la política actual de lo que viene pasando. Pero lo cierto es que el gobierno va a ampliar el cupo de los hinchas que podrán ir. Las canchas podrán estar llenas hasta en un 70%. Será lo que terminarán habilitando. Así que recordemos que iba a ser un 50%. En el caso nuestro de San Lorenzo iba a ser la tribuna local por rating de antigüedad. El ranking que tiene San Lorenzo de cuando pasara la tarjetita por el molinete. Después está la platea sur, platea norte, abonados, tengo entendido. Y popular visitante, es decir, la tribuna que antes era de los visitantes. San Lorenzo iba a hacer un sorteo entre los otros socios para que puedan ir. Así que veremos ahora cómo le cae esto a la dirigencia de San Lorenzo. Porque es un 70% que va a poder ir a la cancha. Lo cierto es que también jugamos un lunes contra Colón. Que es cuando empezaría para nosotros esto de poder ir a la cancha. Pero bueno, yo creo que vamos a poder ir. Hay que ver si podemos terminar yendo y nos vamos a hacer escuchar y mucho. Nos vamos a hacer escuchar y mucho porque... A ver, un pequeño repaso, ¿no? Desde que empezó la pandemia pasó Soso. Desastre. 4-1 con Manfield afuera de absolutamente todo. Fue muy mal. Pasó Davove. Desastre. Fuera de torneo local, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Argentina, etc. Y ahora tenemos a nuestro amigo Paolo Montero. Así que una cosa para el hincha San Lorenzo que no aguanta más. Otra cosa rápida. Te quiero contar con Paolo Montero. ¿Cuál fue el objetivo que termina trazando la dirigencia para él? Es cierto que Paolo Montero cuando llegas a San Lorenzo... No quiero resultar oficialista. Ustedes saben cuando hablo lo que pienso, ¿no? Pero bueno, quiero ir con la información un poco objetiva. A Paolo Montero cuando llegas a San Lorenzo le dijeron tenés que pelear el torneo. Supuestamente. Cuando pasa el tiempo y le vendieron a Ramírez y le vendieron a los Romero y qué sé yo. Esas pretensiones bajaron. Pelear el torneo ya no fue un objetivo. Y le trazaron que tiene que clasificar a la Copa, como mínimo, a la Copa Sudamericana. Entonces hoy San Lorenzo se encuentra lejos de poder cumplir con ese objetivo. Ya que tiene 34 puntos. Y Racing, que es el último que está entrando, tiene 39. Es decir, estamos a 5 puntos. Y en el medio tenemos a Central y Argentinos. Central que nos acaba de ganar. Así que, bueno. La verdad es mediocre, ¿no? Es mediocre porque más allá de clasificar o no, que la veo difícil. Nos queda River, nos queda Lanús, nos queda Huracán, nos quedan partidos complicados. La veo, la verdad, lo veo como un pensamiento mediocre de mantener a un técnico hasta diciembre sin trabajo. Y que nos va a llevar más tiempo de poder recuperar algo que ya hace mucho tiempo que está totalmente roto, por así decirlo. Un equipo totalmente desarmado. Un equipo que no tiene trabajo. Esto se extenderá en los meses con esta excusa de la Copa Sudamericana. Así que, video cortito. Quería informar esto. Muchos se pondrán contentos porque podrán volver a la cancha. Veremos cómo lo terminan instrumentando esto. Lo cierto es que hay que bajarse la aplicación de Mikasla. Y bueno, hay que hacer todo eso. Así que, nada. Esto quería compartir con ustedes. Cuervos, nos vemos hoy a las 9 de la noche. Estaré entonces en el Método San Lorenzo. Cuídense mucho. Nada, suscríbanse que es totalmente gratis. Llegamos a los 3.000 suscriptores. Dejen su like también si les gusta este video. Y comenten qué es lo que piensan. Hasta el próximo video.